Así es mi gente, así tal cual como están viendo en el título del video, Gabriela de Bukele está cumpliendo años. El día de ahora, 31 de marzo, fue cuando nació Gabriela de Bukele. Gabriela Rodríguez de Bukele sería su nombre completo actualmente. Es la primera dama del Salvador y sí, como todos sabemos, bastante salvadoreños por no decir todos, la amamos. Gabriela no solo ha ayudado a la primera infancia, a los niños, sino que también a las mujeres del Salvador. Ha hecho con todo su poder todo lo que ha podido para que la niñez y las mujeres del Salvador tengan una vida más digna. Ella ha viajado por todo el mundo para seguir impulsando sus proyectos. Más que todo, ella se dedica a la niñez del Salvador, a los niños. Ha sido una persona muy amorosa y cariñosa con los niños del Salvador. Y por eso y mucho más es que vengo ahora a traerles este maravilloso video. Por eso y mucho más te traigo este video recopilatorio de todo lo que ha hecho en El Salvador la primera dama. Todos los proyectos que he hecho y sí, esto es más que todo para celebrar su cumpleaños. Yo soy Douglas, no olvides suscribirte, dale like si te gustó y sí, este es mi canal. La pregunta sería, ¿cómo se conocieron? Las amigas de ella eran amigas mías. Entonces yo estaba platicando con sus amigas y de repente llegó ella y yo les dije, presentenme. Y entonces pues empezamos a platicar y le pedí el teléfono, me tardé como un mes en llamarla. ¿Por qué? No sé, me tardé como un mes en llamarla y empezamos a salir y pues nos hicimos novios, ya llevamos bastantes años de ser novios y ya estamos comprometidos. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 10 años. Ok. Y ya estamos comprometidos, así que, bueno. ¿Ya hay fecha para el matrimonio? Ya casi. ¿Ya casi? Ya casi, sí. Ok. Les pido que siempre se tomen la responsabilidad, que esto implica, de tener una tablet como este, un recurso como este y que lo guíen y los acompañen. Como les repito, no es el equivalente a una maestra, no es el equivalente a una niñera tener este recurso, sino que es para que compartan con ustedes. Es otra oportunidad en la cual pueden compartir y tener momentos súper bonitos con ellos, aprendiendo sin que se den cuenta por medio del juego y por medio de todas las aplicaciones y todos los recursos que tiene la tablet. Yo siempre he creído que El Salvador es como un gran tejido, hecho por miles de millones de hilos que se van uniendo, transformando, creciendo, rehaciendo y van dejando patrones de colores y figuras maravillosas. El Salvador es ese telar donde se entrelazan nuestras raíces ancestrales, donde encontramos a los lencas, cacaoperas, yortís, nonualcos y nahuas, las raíces europeas, asiáticas, africanas y por supuesto nuestras raíces árabes. Tenemos una gran oportunidad para romper ciclos intergeneracionales que han bloqueado la acumulación del capital humano y la productividad durante muchas generaciones. Los niños salvadoreños han carecido de sistemas de estimulación adecuados y una atención en salud y educación de calidad durante muchas décadas. Los niveles de pobreza, violencia, morbid mortalidad y baja productividad es elevado. Como psicóloga y educadora prenatal, sé con certeza que es en estos primeros años en los que necesitamos construir bases sólidas para lograr un futuro mejor, para que nuestros hijos gocen de una buena salud, próspera, un buen potencial de aprendizajes y logros, seguridad emocional y un bienestar integral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!